En un centro de salud falleció el soldado Giovanni Calderón, adscrito al batallón de artillería y campaña número 2 La Popa, luego de sufrir un accidente de tránsito hace 15 días en carreteras del municipio de Bosconia Cesar. De acuerdo a la información que trascendió, la víctima se movilizaba en una motocicleta con otro militar. Presuntamente, al tratar de evadir a una volqueta que hizo un giro inesperado, cayeron a una cuenta sufriendo ambos uniformados golpes en diferentes partes de sus cuerpos. Giovanni Calderón fue trasladado a la clínica Santa Isabel de Valledupar, en donde supuestamente una bacteria le complicó su estado de salud, falleciendo la mañana de este jueves. Se conoció que la otra persona de apellido Quintero se encuentra en un centro médico. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.